para tramitarlas. Era la formita, el uno tiene más queso, menos queso que el otro. ¿Sabe la diferencia entre un pan de bono y un pan de yuca? No, no me la sé, pero sé que el sabor es distinto. El uno tiene maíz y el otro es de harina de yuca. Ah, bueno. ¿Y una almohábana? Es de maíz también. Como con más azúcar, tiene más dulcecito la almohábana. Es de maíz. El pan de yuca tiene queso costeño, ¿cierto? Sí. Y es de harina de yuca. Ahí está la diferencia. ¿El pan de yuca es costeño? No, no, el pan de yuca es del valle del Cauca. ¿Y el pan de bono? También. También. Eso está muy difícil. Pero son diferentes expresiones de la gastronomía. ¿Y el pan de queso? Prefiero una... No, el pan de queso sí hay en todas partes. ¿Y la almohábana? La almohábana es cachaca. El más recién es el pan de yuca. La almohábana es cachaca, sí, es de acá. Sí, la almohábana yo tengo la sensación de que... Es del altiplano. Boyacá. Andina. La almohábana tiene una característica... ¿Por qué tiene que ofendernos? Es que Andina dice... La almohábana se quedó a medio tamaño entre el pan de yuca y la arepa. ¿Qué pregunta tan difícil esa? O sea, a usted le dicen la diferencia entre una arepa y una almohábana. Que la arepa es de maíz pilaos y la almohábana es ya de harina procesada de maíz. La almohábana tiene más queso que la arepa. ¿Estamos seguros, María Consuelo? No, 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 es que yo se lo digo porque a mí, de hecho, de todos esos mi favorito es el pan de yuca, precisamente por la harina. El más light. Sí, y es el más saludable. Hoy en día está totalmente posicionado el pan de yuca en la gastronomía saludable. ¿Y cuál es la diferencia, Paola, entre el pan de bono, que gana en esta clasificación de los mejores panes, el pan de bono colombiano con el pan de queso de Brasil? El pavo de queso, no tengo idea. El pavo de queso. Ese es chiquitico, son unas bolitas de pavo de queso. Pero ¿cuál es la diferencia? Si fuera de cantarme al aire, el pavo de queso, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tal mi portuguesa? No, ni idea, ni idea, hasta ya no llevo. Que el pan de bono a veces tiene dulce adentro. ¿Yo les puedo dar una diferencia? El pavo de queso se prepara en sartén, estoy leyendo, ¿no? La fécula es de mandioca, la que se utiliza en el pavo de queso. O sea, yuca. No, pero no es pan de yuca, el pan de bono no tiene yuca. No, 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 el pan de queso brasilero se usa mandioca y mandioca es harina de yuca. Sí, pero el pan de bono no tiene harina de yuca. El pan de yuca sí, el pan de bono no. ¿Dónde se cultiva el bono, Ricardo? En la mata del bono. Hugo Mario, ¿qué me dice usted desde Cali? No, no, el pan de yuca, el pan de bono, Néstor, perdón, el pan de bono que es muy vallecaucano. Se originó en la finca El Bono de Dagua. Yo ya le he contado esa historia. Digamos, se prepara de diferentes formas. Hay uno que sí viene con almidón de yuca, maíz y queso, otro con harina, pero otro con huevo incluso. Pero ese pan de bono que viene relleno con arequipe, ese digamos que no es el original. Es una versión moderna que no es tan auténtica. Ahora, se come muy buen pan de yuca. Yo le puedo recomendar la panadería Cuti, la Monte Carlo, el Molino. Bueno, hay muchas panaderías. Pero si yo voy, Hugo Mario, si yo voy a Cali y le digo un pan de yuca relleno de arequipe, ¿eso es pecado mortal para un valluno? No, ahora suele en algunos restaurantes si ofrece ese pan de bono relleno de arequipe, una versión muy pequeña. ¿Pan de bono? Mini, sí, un pan de bono. Pero no, no es el auténtico, Néstor. Esto, el pan de bono no es relleno de dulce. Son todas masitas en cualquier caso. No, 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 no. Bueno, eso ya es una versión distinta, que han hecho algunos panaderos, pero el pan de bono realmente lo que trae es queso por dentro. El pan de bono original, el auténtico. Incluso es un poco salado, ¿no? Porque el queso además que se usa en la cocina es queso salado, es queso campesino. Sí, sí, sí. De acuerdo. Buenísimo es. Usted también es de moler el maíz, Héctor. No, yo no muelo el maíz, ni tampoco hago pan de bono, no soy capaz de hacer esos amasijos buenísimos. Pero tiene una ventaja, la modernidad, y es que ahora los venden congelados y de muy buena calidad. Si usted me autoriza, le digo dónde los consigue congeladitos, los mete cuatro minutos en el air fryer y le quedan extraordinarios con un cafecito. Dígame dónde está autorizado para hacer la publicidad. Ah, en el D1. En el D1, en el D1. Sí. En el D1, en la zona de congelados, venden unos, además los venden en la forma que es adecuada, que es con el huequito en la mitad. Porque es que ese pan de bono, que es como una especie de almojábana, ese tampoco es el pan de bono original. El pan de bono original es la rosca, digamos. Tienen un pequeño problema, Néstor. Vienen unas bolitas, vienen pequeños. Entonces hay que distribuirlos muy bien, porque usted pone seis y le sale uno. Porque se pegan todos, pero le queda uno gigante. Se baja uno en la bolsa y le pone todo. Pero no, pero no, es que están hablando de unos que se cocina, que se cocina. Yo estoy diciendo los que prácticamente solo se calientan en el air fryer. Entonces no se unen porque la masa ya está consolidada, digamos, ya está precocida. El pan de bono es el de rosquita, ¿no? No se unen. No me hagas la cara que en el D1 le voy a llevar de regalo, porque además son baratísimos. No, son buenísimos. No, pero sí se juntan. Esos del D1 se terminan pegando. Mira, tengo una pregunta. El pan de bono es el de rosquita, ¿cierto, Hugo Mario? Claro, claro. El que tiene el hueco en la mitad. El que tiene el hueco en la mitad. El pan de bono es como un roscón sin azúcar. Sí, así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí, un rosquético. Sí, un arroz. Es un poco irrespetuoso con el pan de bono, pero sí, es una buena descripción. No, pues es una... Y en teoría, el pan de bono debería tener... Y no me ponga a hacerle aquí un dibujito. Y pan de bono viene de la hacienda bono de... Ya lo contó, sí, hombre. Y el pan de yuca, ¿por qué es inflado? ¿Por qué viene tan lleno de aire? ¿Viene hueco al horno? La mitad es aire. ¿Por qué es al horno? La mitad es puro aire. Ah, porque es que levadura de yuca y la levadura de yuca se levanta. Claro, se infla. Se infla todo lo que tiene la levadura. Néstor, tiene una particularidad los dos. A mí me gusta mucho más el pan de yuca. Eso me parece que debía estar de primero en la lista. Pero cuando va uno al molino en Cali, compra los dos, pan de bono y pan de yuca. Es inevitable. Y el problema es que, si usted tiene en su casa, Álvaro, pan de yuca y pan de bono, se baja el pan de yuca y el pan de bono, ¿no es verdad? Bueno, cierro el paréntesis. Y los aborrajados. Y los aborrajados también los venden allí. Pero, ¿sabe una cosa? Yo le voy a decir, no tiene competencia. Para nosotros, para los costeños no tienen competencia las almohábanas de la Paz Cesar, que vienen siendo más o menos como la forma redonda con el huequito en la mitad. Néstor, son de maíz. El color es diferente, pero yo creo que están fuera de concurso. Yo, la verdad, padre Linero, estoy en la categoría no distingo entre almohábanas. También yo, yo por eso estoy en estado callado. Néstor, en cambio a mí me están regañando todos los seguidores del Valle del Cauca porque o sé decir que se le metía relleno dulce y me dijeron, eso es un sacrilegio, nada de relleno dulce. Perdón, retiro lo dicho. Lo vi ayer en el noticiero y por eso lo dije. Pero retiro lo dicho, eso es sacrilegio. Pero si venden un pan de bono con arequipe y otro con bocadillo. Sí, pero los del Valle del Cauca nos están regañando, Víctor. Sí, pero para la gente, para los dos pesadillos, nos están regañando. Pero voy a cometer, padre, el sacrilegio de señores. A mí me gusta un pan de bono con bocadillo. Pero, ¿qué hago? Néstor, si a usted le gusta un pan de bono con bocadillo y con arequipe, delicioso. Si a usted le gusta eso, está a un paso de que le guste un buñuelo relleno de arequipe. ¿Le gusta la lechona con arroz también? Pero perdóneme, ¿qué hago? Me gusta, me van a... Lo velar. Queda expulsado. Expulsado de la Academia de Pandemonología. Bueno, aquí me regaña un bayuno, no voy a dar el nombre, María Consuelo. Este es departamento de quejas, ¿no? Si uno dice, me gusta el pan de bono con bocadillo, ¡oh! A mí también me regañaron, casi me retiran el cariño por allá. Oiga, Héctor, este regaño. El pan de bono en el Valle no es un roscón con hueco en la mitad. Bueno, pido disculpas, intentaba hacer una descripción gráfica. Bueno, es una rosquita. Y eso que iba a decir es una dona. Yo aquí estaba diciendo que si alguien le podía cerrar el micrófono al director. Ah, bueno. Pues por el tema del pan de bono con bocadillo, que es que francamente es un tacrilegio. Eso es otra cosa. El roscón es otra cosa. Es rico. Yo como mucho de ese otro amasijo. El que es dulce y que tiene o arequipe o bocadillo. Pero eso no es pan de bono. No, pero es que ese pan de bono, a ver qué hago, me gusta el pan de bono con bocadillo. Pues la pídeme. Y les pido disculpas. Yo por eso no he opinado, porque como acabo de decir que el que no sabe no opina. Esto es tan grave como decir que les gusta la lechona con arroz, por ejemplo. Eso es de ese nivel. Volvimos acá. Pero es lechona. Bueno, no es lechona, no es lechona. No abre esa discusión, no es lechona. Sí, no voy a... ¿Qué le hago? ¿Encuesta? ¿Quiere que le haga encuesta? ¿A quién le gusta el pan de bono? No, pues voto yo solo. Pero hagamos una encuesta, está bien. No, no, no. ¿Qué pregunta? ¿Pan de bono? ¿A quién te gusta más el pan de bono con...? ¿El pan de bono solo? ¿O el pan de bono con bocadillo? ¿O el pan de bono con bocadillo? ¿El pan de bono con bocadillo o el original? Hagamos con bocadillo toda la vida. Mire, ahí tiene dos votos. Mire, en esta, ¿usted está conmigo? Sí, claro, con bocadillo, con alquí, buenísimo. Ah, pero es que usted, ¿sabe que usted es santandereano? Sí, señor. Entonces a un santandereano tiene que... Son andinos. ...el bocadillo. Sí, por supuesto. ¿No es verdad? Sí, total. Defensa del aguayado. ¿Qué tiene usted contra los andinos, Ospina? Nada, yo soy también andino, hombre. Ahora todos haciéndose los bayunos. Linero, Linero es el que nos dice andinos peyorativamente. Se burla de nosotros. Acaba, atención, acaba de emitir, voy a cerrar el paréntesis gastronómico, acaba de emitir...